1, 2, 1, 2, 3 Vivo la utopía, salgo por la tele con pelo Y casi nunca llamo al 902 Como verdurita, cojo margaritas del suelo Me sobra el puro y para serte sincero No sé qué regalarte en tu cumpleaños Me lo tengo que pensar, pero no es complicado Viajo en limusina, sueño con ovejas y cerdos en Vitoria Y no escatimo en gastos de imaginación Cierra la cortina, no nos interesa el reflejo Teniendo tu sonrisa sin complejos Y no sé cómo alegrarte en tu cumpleaños Te lo tengo que cantar Pa, pa, para, pa Y voy a darte una razón para que te quedes conmigo Voy a darte una razón para que te quedes conmigo Hace falta educación Voy a perdonarte tanto mal humor Porque no encontré ningún regalo Solo hay vino para dos Pero me he encontrado estos amigos en Vitoria Y dicen que hoy es tu cumpleaños Y quiero enamorarme muchas veces más de ti Y ser Bartolo Tócame la flauta y celebremos otros tantos años juntos Voy a darte una razón para que te quedes conmigo Voy a darte una razón para que te quedes conmigo Soy la policía siempre racionándote el queso Y busco el equilibrio entre tanto exceso Eres la alegría pero no estoy solo por eso No, hombre, que no No, que va A veces pienso que es por el sexo Y quiero enamorarme muchas veces más de ti Y ser Bartolo ¡Vamos, Bartolo! Voy a darte una razón para que te quedes conmigo Voy a darte una razón Para que te quedes, te quedes conmigo Voy a darte una razón Para que te quedes conmigo